Un tono más de reunión entre amigos, con toda la prensa especializada por supuesto, ya de cara a la gran final de la NASCAR Peak México en el autódromo hermano Rodríguez, como todos ustedes bien saben. Y bueno, en el equipo H.O. Speed Racing estamos muy orgullosos de la temporada que hemos tenido. Por supuesto tenemos a uno de nuestros pilotos compitiendo por ser el campeón de este gran serial que este año me parece ha sido extraordinario, ha tenido grandes asistencias en los diferentes autódromos de la República Mexicana. La verdad es que la categoría cada vez se pone más interesante. Y bueno, aquí hemos peleado duro, hemos tenido una temporada con altibajos, a veces hasta con mala suerte, yo diría, eso ya es muy personal, hasta con injusticias a veces, pero bueno, así es esto, a veces pasa. Pero bueno, queremos cerrar con todo, con todo esta gran temporada. Por supuesto Rubén Robelo, que aquí está. Un aplauso para mi amigo Rubén. Que por supuesto estará muy concentrado, peleando el campeonato, vamos a hacer una gran carrera, estamos seguros y todos nuestros pilotos. Rubén Pardo, por supuesto. Menos dichos, aplausos, Santito Bar. Y por supuesto nuestro presidente y dueño del equipo, Hugo Oliveras. Un aplauso por favor. Bueno, ahorita le voy a ceder la palabra a este evento, es para pasarla bien. Van a comer súper rico, muchas gracias a Most Original Barbecue. Van a ver el mejor pulled pork del mundo. Una de las franquicias más importantes en los Estados Unidos, de este tipo de comida que es deliciosa, de barbecue, el mejor barbecue del mundo de verdad. Ahorita vamos a probar. Y insisto, este evento es para convivir. No solamente vamos a estar, ahorita vamos a poder hacer entrevistas uno a uno con los pilotos. Es para que estén cerca, en la intimidad, platiquen con cada uno de ellos. También vamos a tener regalitos. Vamos a regalar unas botellas de tequila al ratito. Va a haber dinámicas que al ratito se las explicamos. Ahí tenemos unos simuladores en los que todos van a poder ir y tratar de ganarse algún regalo. Pero también tenemos dos teléfonos, ZTE, uno de nuestros patrocinadores. Gracias a los patrocinadores, por supuesto, a ZTE, a Rufles. Bueno, no quiero que se me olvide ninguno. Ahorita, por supuesto, Hugo nos hablará de lo que ha sido la temporada en todo sentido, ¿no? Con los patrocinadores, con los resultados. Así que prepárense porque apenas estamos empezando. Y quiero ceder la palabra precisamente a Hugo Oliveras, presidente y dueño del H.O. Speed Racing. Hugo, por favor. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Quiero agradecerles que estén aquí con nosotros este jueves previo a la gran final de la NASCAR PIC. En donde, como decía Jan, el objetivo principal de esta conferencia es una convivir, agradecerles a ustedes los medios por toda la cobertura y todo el apoyo que nos dan a lo largo del año. Y número dos, presentar un frente unido como equipo. Creo que hoy en día somos el equipo más fuerte de NASCAR. A lo mejor los resultados en las últimas fechas no lo dicen así, pero la suerte, como lo saben, es un factor determinante. Pero tenemos una gran posibilidad con Rubén Robelo de poder ganar el campeonato. Entonces, eso era principalmente lo que queríamos demostrar en esta conferencia, que somos cinco autos para poder apoyar a Rubén Robelo a que sea campeón. Creo que si los cinco somos competitivos y podemos estar en los primeros lugares, vamos a poder ayudarle a Rubén a que se logre su objetivo. Todo puede pasar, sabemos que Abraham Calderón es un gran piloto y traía unos puntos de ventaja sobre Rubén, pero si recuerdan el año pasado, pues fueron muchas circunstancias que pasaron y que si sigue lo mismo, puede ser una carrera de locos y se puede quedar el campeonato en casa. Bueno, quiero agradecer mucho a Moe's Original Barbecue que nos recibe aquí, que como lo dijo Jan, es el mejor barbecue, queremos que lo prueben, queremos que lo disfruten porque la verdad es una comida de primer nivel. Agradecer que nos prestó sus instalaciones para poder hacer esta conferencia. Y muy en lo personal, agradecer a todos mis patrocinadores que han tenido la confianza con nosotros. Hay unas grandes proyecciones para el próximo año. Queremos mantener a todos los pilotos que están aquí conmigo, que haya una continuidad importante y que el próximo año no solo llegue uno peleando el campeonato, sino que lleguemos los cinco. Quiero pasar la palabra a Rubén Robeno para que nos explique un poquito cuáles son sus expectativas para el fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, Hugo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad estoy muy contento de tener la posibilidad de pelear una vez más por un campeonato. Creo que Hugo tuvo un error, dice que no fuimos tan competitivos, pero yo creo que somos el único equipo con siete podiums esta temporada. Es algo muy bueno, algo que tal vez no se notó en las últimas fechas, pero venimos muy fuertes, muy motivados para esta carrera. Se hizo un gran trabajo todo el año. Obviamente tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo y dejar que las cosas fluyan, ¿no? Qué mejor que con un campeonato, pero pues si no vamos a hacer todo lo posible al menos para pelearlo. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer al H.O. por todo el trabajo de este año. A Rufles, a Escudía Grupo Top, a Pablo, que por aquí está también, que hizo un gran trabajo, al igual que todos los mecánicos, toda la parte administrativa. La verdad es que estoy muy contento con todo lo que se dio el año. Yo creo que venimos muy fuertes, como lo dijo Hugo, y vamos a tratar de tener varios podiums este fin de semana. Todos tenemos algo que pelear, algo que ganar, así que va a estar fuerte la pelea y espero poder estar peleando en los primeros lugares, no solo el campeonato, pero también en los primeros lugares, con todo el equipo. Bueno, me parece, ahorita vamos a continuar con las palabras de los pilotos, pero primero les vamos a mostrar un video. Y tú, Racing, la verdad de las cosas, muy orgulloso. Además, agradecerte, Hugo, que me hayas invitado a formar parte de alguna manera del equipo en términos de comunicación. Orgulloso, un equipo lleno de experiencia, lleno de talento y que me parece un equipo básico para el crecimiento de la NASCAR Peak México y, pues bueno, nada, muy orgullosos del trabajo que se ha hecho, de todo el equipo. La verdad es que son un montón, más de 50 personas, ¿no?, trabajando para preparar los autos, pilotos, e ir a cada uno de los autódromos. Pero bueno, ahora vamos, palabras de Rubén Pardo, que también es uno de los grandes protagonistas de este equipo. Rubén, por favor. Gracias, señor. Pues buenos días a todos los medios, gracias por su asistencia. Gracias a Moussor y en el Barbecue por permitirnos estar aquí en sus instalaciones. La verdad, muy contento de que llegue la gran final. Creo que es una pista bastante interesante para todos nosotros como pilotos, para el público, se esperan más de 50 mil personas. Agradecido con el equipo H.O. por darme la oportunidad de ser su piloto. Llevo siete años en el equipo. La verdad, me siento muy orgulloso de ser parte de esta gran familia. Y muy agradecido con mis patrocinadores, principalmente con Citizen, con Potosinos, con Monster, con Mopar, con Under Arbor. Son marcas que han estado en este proyecto durante mucho tiempo. Gracias a ellos tenemos las herramientas necesarias para ser un equipo competitivo. Ha sido un año un poco frustrante para mí. Desafortunadamente hemos andado muy duro en prácticas, en calificaciones, en las carreras. Pero algunos detalles, algunos problemas nos han dejado fuera de pelea. Pero este fin de semana queremos demostrar el trabajo de la gente que casi todo esto es posible. En este aspecto me refiero al equipo técnico. La verdad son muchachos que trabajan alrededor de ocho, nueve horas al día para darnos el mejor auto. Trabajan muy, muy fuerte para darnos lo mejor. Agradecido con Hugo. Ya se lo he dicho en diferentes ocasiones. Él tiene una visión muy grande como empresario. Bueno, siempre viendo las necesidades de las marcas, de los pilotos, de los mecánicos. Creo que somos una gran familia. Esperemos darles un buen resultado a todas las marcas, a ustedes, al público. Brindarles un gran espectáculo. Creo que va a ser un festival del autobusismo este fin de semana. En diferentes categorías. Y bueno, a trabajar en equipo, ¿no? Como lo dijo Hugo, creo que Rubén todavía tiene posibilidades. Y gracias por estar aquí. Bueno, ahora vamos con Homero Richards, también un piloto muy experimentado. Yo soy fan de mi querido Homero y él lo sabe. Gracias, Jen. Gracias a todos. Buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, como lo comentan mis compañeros, creo que el pertenecer a este gran equipo. Somos una gran familia. Creo que todos los que estamos de este lado hemos ganado mucho. Hemos conformado a un gran equipo, gran fuerza, gran experiencia. Y bueno, no hay más que demostrarlo el fin de semana. Agradecer desde luego a Hugo por la oportunidad de este proyecto. Es mi segundo año con él. Y bueno, ayudar a mi compañero, a Rubén. Creo que hasta que no cae la bandera de cuadro se sabe quién es el campeón. Pueden pasar muchas cosas durante el fin de semana. Hay que estar enfocados para todo el equipo, Rufles, Grupo Top, el campeonato, que es el objetivo. Es lo que se está trabajando. Agradecerle a Pablo, a Pablo Rubio, por el gran entusiasmo. La verdad, el gran esfuerzo que ha hecho. Y el único de las pocas opciones que quedan, que creen en este proyecto de las carreras. Y bueno, apoyar a Rubén. Gracias a todos por estar aquí. Y esperemos cerrar con broche de oro también para Hugo, que eso le va a facilitar conseguirnos patrocinio el año que entra. Entonces, bueno, creo que hay que brindar una buena carrera y trabajar en el campeonato de Rubén. Gracias y gracias por estar acá. Bueno, y ahora, después de las palabras del más joven del equipo, Santi Tobá, los vamos a invitar a que también haga una sesión de preguntas y respuestas para que les vayan preparando sus preguntas. Y aquí están, por supuesto, bien puestos los pilotos. Venga, Santi. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. Bien, la verdad es que muy contento con todo lo que ha sucedido este año. Es un honor para mí representar una marca tan importante y que lleva tantos años en el automovilismo como Pensoil. Estar en un equipo tan grande y tan importante también como el H.O. y compartir el equipo con pilotos de tanta experiencia. Ha sido para mí un año de mucho aprendizaje donde compartir ingeniero, sobre todo con Rubén Pardo, me ha ayudado mucho a desarrollarme como piloto dentro y fuera de la pista. La verdad es que, como lo platicaron mis compañeros, la suerte no ha estado de nuestro lado. Hemos tenido buena velocidad, pero desgraciadamente no se han dado los resultados. Y bueno, queda una, queda la carrera que todos quieren ganar. Por mi parte, pues hay que pelear por la victoria. Y también apoyar a Rubén Robelo para que el campeonato se quede en casa. Creo que en la final, como lo vimos el año pasado, todo puede suceder. Y bueno, ojalá se quede en casa. Hay que prepararnos fuerte para el 2018. Creo que podemos pelear, como platicaba Hugo, los cinco coches del campeonato. Qué mejor que eso. Hemos demostrado que los cinco podemos ser rápidos en diferentes pistas. Y se ha hecho una gran familia, ¿no? Apoyarnos cada uno cuando alguien anda mejor, apoyar a los demás. Se ha hecho muy importante. Y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Y a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Gracias.